Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelves De eso que una margarita Y me dijo que me quieres Ojitos de capulín En qué tormentos me tienes Escoge una florecita Por todo en la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero Callejón del barrio alto Cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto A ver si así me hace caso Ojitos de capulín Quisiera estar en tu brazo Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero Con tu grande millions de Wochen Abor по al a a a a a Por otro lado Tarde con tarde le maner No vamos a más Sentirteu Gracias por ver el video.